Sigue el robo de cobre en propiedades de Capa Cozumel. El director de esta dependencia, Julio César Zay Aguilar, asegura que estos daños están afectando el suministro de agua potable a la población. Vemos que el vandalismo o los robos también a la Capa, pues se han dado, ¿no? Obviamente en estas últimas fechas se han dado de manera menor, pero sí nos ha afectado porque prácticamente son las acometidas que nos han estado robando. En este caso, pues bueno, las bombas prácticamente se paran de tres, cuatro, cinco, hasta seis bombas en su caso. Y esto obviamente nos perjudica en cuestión de las bajas presiones también que la ciudadanía es la que resiente todo esto. Dijo que en breve se entrevistará con el nuevo comandante de la Policía Judicial del Estado para exponerle este problema y que se les explique también en qué punto van las investigaciones de los casos denunciados. Pues sin embargo, pues esto se ha dado de manera seguida, a veces cada semana, cada cinco días estamos sufriendo este tipo de robo que se siguen dando todavía en la Capa. Desafortunadamente, bueno, vienen aquí los movimientos y los cambios y bueno, pues ya estaríamos nosotros ya entrevistándonos igual con el nuevo comandante de la Policía Judicial. Explicó que el robo de material eléctrico no solamente afecta a la Comisión de Agro Potable y Alcantarillado, sino a la población en general. Pues obviamente nuestros altos costos que generan para nosotros, no tanto estar, que nuestro personal esté rehabilitando estos pozos, sino lo costoso y el daño que le generan a toda la comunidad. Siempre recibimos algunas llamadas de la ciudadanía, tanto aquí de la capa o a un servidor, nos andan reportando que en alguna colonia, en algún lugar, pues hay bajas presiones y es correcto, es verdad. Zaya Aguilar dijo que las denuncias que han presentado en el Ministerio Público es del conocimiento de la coordinadora, por lo que espera que se dé seguimiento a las investigaciones. Bueno, todavía está aquí la licenciada Estela Tun, que es la coordinadora del Ministerio Público. En un principio también con ella hablamos, llamó al comandante anterior que estaba, le expuso la situación y la problemática que teníamos nosotros como capa, bueno, aparte que había otras instituciones que estaban pasando lo mismo. Pero bueno, nosotros sí estuvimos, le hicimos por lo menos tres visitas de cortesía al anterior comandante de la Judicial y aportamos todo lo que tengamos que hacer, las facilidades que ellos requerían. Incluso nos decía que a veces era necesario que acude algún personal, se les avisaba, acudían. Pero bueno, estaríamos haciendo lo mismo con el comandante y esperamos que esto, pues realmente sí se resuelva. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias. 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 Gracias.